Les puedo exhibir, está a disposición de todos ustedes, es el acta de la sesión de cabildo, lo que hoy no hay, es precisamente lo que aquí demostramos, que además es una copia certificada de la solicitud del empréstito de la pasada administración municipal, la cual, dentro del orden del día, está, entre otras cosas, la solicitud de un empréstito por la cantidad de 130 millones de pesos. Este fue un requisito que en su momento, el entonces presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, hoy oficial mayor del Ayuntamiento de Mérida, había solicitado como requisito de ley para poder aprobarlo. ¿Por qué digo que no se pueden confundir las cosas? Porque además el origen de la ley de deuda pública del Estado de Yucatán, data de 2010 y esta es, por supuesto, de mayo de 2008, entonces no estaríamos hablando en términos sobre lo mismo o sobre las mismas características de la solicitud de crédito. Sin embargo, aquí está el acta de la sesión de cabildo, fechada, el día 15 de mayo de 2008, que pongo, insisto, a disposición de todos los diputados y todas las personas que quieran consultar. Por supuesto, está también, no solamente el acta, sino está también el portable del propio Ayuntamiento de Mérida, si lo quieren consultar. Y bueno, pues ahí, solamente a manera de anécdota, porque recordemos lo que se dijo en ese momento, ¿no? De ellos su regidor, que pidió el uso de la palabra y dijo que hace 15 días había solicitado el proyecto en la mesa del cabildo, que se presentara el proyecto de zoológico del Bicentenar, e inclusive que comentó que ese proyecto no se ve con malos ojos, pero no hay la información para poder decidir a la ciudadanía si está bien o está mal. totalmente de acuerdo. Aquí está el acta, esto queda para la historia, y por supuesto, no solamente es una copia simple, es una copia certificada. Por lo tanto, lo expuesto aquí de que no sirvió del acta a este Congreso es totalmente falso. Gracias.